Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Virtual. ¿Y de qué vamos a hablar en este vídeo? Pues de algo muy interesante, de los tipos de testamento que hay en España. Pero no vamos a ver tan solo los tipos y vamos a presentarlos aquí, sino que también vamos a ver cuáles son los requisitos de los testamentos. Si nos sueles ver, si viste algún vídeo de Derecho Virtual, fíjate que siempre aquí digo algo como que o es interesante el tema porque sí, o a ti te interesa este tema porque tiene ese examen dentro de poco sobre la materia, pero esto estoy seguro que nos interesa absolutamente a todos. ¿Y por qué? Porque es imposible pasar una vida entera sin tenerse que enfrentar a un testamento, ya sea porque eres heredero de alguien que ha muerto y resulta que tú eres un familiar directo o simplemente has decidido dejarte algo o inevitablemente vas a morir y lo recomendable es dejar por escrito, dejar en testamento a quién quieres dejar como heredero de tus activos y de tus pasivos. En este vídeo te vamos a dar todas las claves para entender los tipos de testamento y los requisitos del mismo y todo lo que debería saber cualquier persona en este país sobre este tema. Y antes de meterme de lleno en este tema, te quiero recordar que somos Derecho Virtual, la Academia Jurídica Online que se ha propuesto desde hace años trasladar el derecho de forma divertida y de forma fácil, con ejemplos, a través de dibujos animados, para hacer lo más accesible posible todos los conocimientos del derecho. ¿Para qué? Para que los estudiantes de derecho aprueben más fácil, aprueben hasta siete veces más rápido, pero también para que cualquiera tenga el derecho de manera accesible. Siempre nos hemos preguntado el por qué los estudiantes de Historia pueden estudiar viendo documentales porque es una materia muchísimo más accesible y en cambio el derecho es tan abstracto, no hay ningún sitio donde te lo expliquen de esta manera. Entonces, ese es nuestro objetivo. Es el objetivo de Derecho Virtual. Así que, si a ti te interesa el Derecho o si te quieres dedicar profesionalmente al mismo o ya te estás dedicando, pues suscríbete a nuestro canal porque estamos constantemente subiendo vídeos así como este. Y sin más dilación, vamos a ver los tipos de testamento. ¡Vamos allá! ¿Qué es un testamento? Por testamento se entiende aquella declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Los testamentos tienen que cumplir unas formalidades tales como ser unilateral y unipersonal, vamos, que no puedes testar con otras personas de forma conjunta, ser personalísimo, la decisión de a quién nombrar herederos y qué dejarles es exclusiva del testador, y ser revocado. Se podrá cambiar en cualquier momento. Si quieres conocer más detalles sobre los tipos de revocación, dale un vistazo a este artículo que vamos a dejar en comentarios. Aclarado el concepto, descubramos qué tipos de testamentos hay en España. Tal y como recoge el artículo 676 del Código Civil, podemos agrupar los testamentos en dos grupos, dos grandes grupos. El primero son los testamentos comunes, divididos en testamento abierto, testamento cerrado y testamento hológrafo. En segundo lugar, los testamentos especiales, que están divididos en testamento militar, testamento marítimo y el testamento hecho en país extranjero. Este esquema es fundamental para entender el resto del vídeo, así que vuelvo a repasarlo si es necesario. Lo primero que vamos a ver son los testamentos comunes. ¿Me acompañas en esta aventura? Pues vamos allá. Empecemos por el testamento abierto. El testamento abierto se regula en el artículo 679 del Código Civil y podemos definirlo como aquel testamento en el que el testador ha manifestado su última voluntad ante notario o ante las personas que señalan la ley de forma escrita o a viva voz. Veámoslo con un ejemplo. Luis ha decidido hacer testamento abierto, así que se dirige al notario y le da a conocer su última voluntad, bien por escrito o de palabra, previa comprobación por parte del notario de que Luis es quien dice ser y que tiene la capacidad necesaria para otorgar testamento. En cuanto seguido, el notario redactará el testamento con las indicaciones que le ha dado Luis y cumpliendo todas las formalidades que le exige la ley. Pasará a leerlo en voz alta, aunque le hará saber a Luis que él también puede leerlo por sí mismo y finalmente se firmará. En el caso de que Luis se pregunte si es necesario testigos, pues en su caso no lo es, pero hay ocasiones en las que sí. Depasemos de forma breve cuáles son. ¿Serán necesarios dos testigos cuando? Primero, el testador no pueda firmar el testamento. Y segundo, cuando el notario o el propio testador lo consideren necesario. Existen otras situaciones en las que también es posible otorgar testamento abierto sin presencia del notario. Veámoslo con un ejemplo. Si Luis se encontrase en peligro inminente de muerte, por ejemplo un accidente de coche, podrá hacer testamento abierto con la presencia de cinco testigos. De la misma forma, si Luis estuviera a punto de morir porque hay una pandemia, también podrá hacer testamento abierto con la presencia de tres testigos que tengan más de 16 años. Un dato que debes de tener muy claro es que si Luis sobrevive a la pandemia, el testamento que ha otorgado caducará a los dos meses. Llegados a este punto, ya conoces todas las claves del testamento abierto. Así que continuemos con el testamento cerrado. El testamento cerrado se regula en el artículo 680 del Código Civil y podemos definirlo como aquel testamento en el que el testador redacta su última voluntad en un documento escrito y lo presenta al notario en un sobre cerrado. Veámoslo con un ejemplo. Luis ha decidido hacer testamento cerrado, así que redacta en papel su última voluntad distribuyendo sus bienes conforme él considera. A continuación, lo meterá en una cubierta cerrada y sellada, de tal forma que si alguien lo abre se romperá el sello. Entre nosotros, una cubierta no es más que un sobre. Lo siguiente que debe hacer es comparecer ante el notario y éste extenderá el acta de otorgamiento que firmará Luis. El testamento se puede quedar en la notaría, dárselo a una persona de su confianza o guardarlo él mismo. Independientemente de la opción que elija, no será hasta la muerte de Luis cuando se proceda a abrir el testamento. Unos datos clave que debes retener es que el testamento cerrado no lo puede hacer personas que no sepan o no puedan escribir y que no se necesitará también testigos. Esa también es otra modalidad del testamento cerrado, salvo en las siguientes excepciones. El testador o el notario solicita, el testador no sepa firmar o declare que no pueda hacer. Si nos encontramos en alguno de los casos anteriores, necesitaremos dos testigos. ¿A qué ahora ya sabes distinguir perfectamente entre un testamento abierto y un testamento cerrado? Pues presta atención porque pasamos a explicar el último de los testamentos comunes, el testamento hológrafo. El testamento hológrafo se regula en el artículo 678 del Código Civil y podemos definirlo como aquel testamento que ha sido escrito a mano por el propio testador y que no requiere la intervención de un notario o de testigos. Resolvamos todas vuestras dudas con un ejemplo. Luis ha decidido hacer testamento cerrado, así que deja escrito de su puño y letra el reparto de sus bienes y pone la fecha del día que lo escribió y también pone la firma. Si Luis tuviera menos de 18 años, no podría optar por el testamento cerrado, ya que así lo estipula la ley. De la misma forma, recoge que todo el texto deberá de estar escrito por Luis, no pudiendo intervenir terceras personas ni será necesaria la presencia de testigos. Y seguro que te estarás preguntando, ¿y qué hace el notario en los testamentos cerrados? Pues continúa, continúa con el vídeo, porque te lo voy a explicar. Cuando Luis fallezca, el testamento se le entregará al notario en un plazo máximo de 5 años o de 10 días si un familiar, conocido o amigo era consciente de la existencia de este. Para que tú me entiendas, si Luis dejó testamento sin decírselo a nadie y lo encuentran sus familiares un día por casualidad, estos tienen hasta 5 años de tiempo para llevarlo al notario. Por el contrario, si Luis le dijo a su sobrino Rafael que había dejado el testamento y que lo guardaba en la caja fuerte del despacho, Rafael debe de llevar el testamento ante notario en un plazo no superior a 10 días desde el fallecimiento de Luis. Por último, el testamento será abierto por el notario y dará fe de que Luis es la persona que lo escribió. Vale, pero, ¿cómo puede el notario determinar que la persona que escribió el testamento era realmente Luis? Bueno, pues muy fácil, preguntando a testigos que conozcan la firma y la letra de Luis. O también con un perito. Por aquí os dejo un modelo de testamento hológrafo en la descripción. Dadle un vistazo porque os va a ser realmente útil. Ahora que ya conoces lo más importante de los tres tipos de testamentos comunes que regula nuestro código civil, es hora de pasar a los testamentos especiales. Así que no te pierdas detalle. Empecemos por el testamento militar. Lo podemos definir como el testamento que es posible otorgar en tiempos de guerra por los militares que estén en campaña y otras personas que pueden encontrarse involucradas por una contienda militar. Pongamos un ejemplo para resolver todas vuestras dudas. Luis es militar y se encuentra de misión en África. Sabe que al día siguiente tiene una batalla y decide por eso por el riesgo de fallecer en esa batalla hacer testamento. Así que deberá hacerlo ante un oficial que tenga por lo menos la categoría de capitán. Siendo necesario la presencia de dos testigos y dejará de tener validez cuatro meses después de que Luis deje de estar en campaña. ¿Y si Luis no hubiera hecho testamento antes de la batalla y se encuentra en peligro de muerte estando en ella? Pues muy sencillo Luis podrá hacer testamento de forma oral en presencia de dos testigos quedando este sin eficacia si Luis sale vivo de esa batalla. Si aún te queda alguna duda sobre el testamento militar no dudes en dejárnosla en comentarios. Te responderemos todas tus dudas. A continuación explicaremos el testamento marítimo. Podemos definir el testamento marítimo como aquel testamento que pueden otorgar las personas que se encuentran a borde de una nave en un viaje marítimo. ¿A qué este concepto te ha resultado realmente sencillo? Pues despejemos todas tus dudas con el siguiente ejemplo. Luis trabaja en un buque mercante y quiere hacer testamento cerrado o abierto antes de llegar a tierra. ¿Es esto posible? Pues claro, solo necesita a dos testigos y otorgar testamento ante un contador, comandante o capitán del navío. ¿Y si Luis se encuentra en medio de un naufragio? Pues también podrá otorgar testamento, en este caso, solo abierto ante dos testigos sin necesidad del contador, comandante o capitán. Importante resaltar que la validez del testamento marítimo que ha hecho Luis es de cuatro meses desde que se desembarca. Por último, nos queda el testamento otorgado por españoles en el extranjero, así que allá vamos. En este ejemplo, Luis se encuentra en Francia y quiere hacer testamento. Esto es posible siempre que teste bien con arreglo a la ley española o bien con arreglo a la ley extranjera. Pero mucho cuidado que si Luis, por ejemplo, decide otorgar testamento en Francia de forma mancomunada porque allí es posible, se entenderá como testamento no válido en España, puesto que no es posible hacer testamento de esta forma. Dicho de otra manera, aunque hagas testamento en el extranjero, no puede saltarte la ley española. Y nada, has llegado al final de este vídeo. Recuerda que el testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes, con su posición en vida a la hora de su fallecimiento. El Código Civil distingue entre dos grandes grupos de testamentos, los testamentos comunes y los testamentos especiales. Y a su vez existen tres tipos de testamentos comunes. El testamento abierto, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Y el testamento especial a su vez también tiene tres grupos diferenciados. El testamento militar, el testamento marítimo y el testamento otorgado por español en el extranjero. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de me gusta. Y ojo, porque si te gusta este tipo de temas o si estás estudiando de derecho o lo que hemos hablado, si te dedicas al derecho profesionalmente, pues, suscríbete a este canal porque estamos seguido colgando vídeos de este estilo. Y tenemos muchísimos colgados paseando por nuestro canal y descubrirás muchísimos temas tan interesantes como este. Y nada, nos vemos, tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!